La tenemos también en línea que va a poder estar un ratito nada más y seguimos, aprovechamos porque tenemos... No corte, no corte el doctor. No corte el doctor Arias Givert, pero tenemos muy brevemente a una luchadora social que sabemos que tiene compromisos, la vamos a tener muy brevemente, estamos hablando también con Gabriela Carpinetti, que es directora nacional de Acceso a la Justicia, aparte es una abogada militante, yo tengo el gusto de haber compartido muchas luchas. Gabriela, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal Adrián, compañeros, compañeras? Muchas gracias por la comunicación, tenía un viaje medio largo en auto, pero la verdad que paré porque quería saludarlos y conversar un rato con ustedes, gracias. Bueno, y lo tenemos también a Arias Givert, que también te está escuchando, que es un lujo para nosotros tenerlos a ustedes dos también. ¿Cómo estás, Enrique, todo bien? ¿Qué tal, cómo estás, muy bien? Bien, tanto tiempo, ¿cómo andás? Bien, con ganas de escucharte. Bueno. Bueno, abríla. Y en el caso venía pensando, decime, Adri, decime. No, ¿cómo te va? Gustavo Rojas te habla. Gustavo, ¿cómo estás? Queríamos, muy bien, quería preguntarte, porque te he escuchado en diversos medios, hablar de la cuestión de seguridad, ¿no? Yo creo que no quiero hacer eje en la cuestión esta que ahora van a salir a decir seguramente, de que la custodia y toda esa cuestión, sino de lo que pasó, que parece que hubiera pasado hace dos meses, el sábado pasado, ¿no? La función de la policía en esta sociedad porteña, y el rol que tiene, digamos, que viene a cumplir, que no es el mandato del Estatuto Constitutivo de la Ciudad, ni tampoco la ley que limita, por ejemplo, el uso de armas de fuego en las movilizaciones. Queríamos conocer tu opinión, tu visión, con respecto al por qué se produjeron estos hechos. Mira, las últimas 48 horas previas al suceso de ayer a la noche, que indudablemente conmocionó a la sociedad argentina y al mundo, algunos referentes, dirigentes, militantes, bueno, funcionarios, hemos denunciado que el sábado pasado, efectivos de la policía de la ciudad, que hoy la justicia debe determinar quiénes o quién efectivamente estaba portada, munición letal, estando esto prohibido en el marco de la represión, que se llevó adelante a un efectivo de la policía de la ciudad, se le cayó, se le perdió, se le escapó, o vaya a saber qué, que es lo que tiene que determinar la investigación fiscal abierta. Una cartuchera compuesta por dos cargadores y por 32 balas de tromo. Algo que está terminantemente prohibido en la ley orgánica de la policía de la ciudad. En su capítulo quinto, artículo 91, establece que no se puede concurrir, no pueden concurrir los agentes policiales a las movilizaciones y manifestaciones públicas con armas y municiones letales. Es decir, no es solamente la resolución del Ministerio de Seguridad que data de cuando Luz Lagarré era ministra y prohíbe esto en las movilizaciones populares, sino que la propia ley de la policía de la ciudad cuando se finaliza el proceso de traspaso de nación a ciudad también establece la misma disposición. Y que luego de esto el episodio siguiente haya sido lo de ayer a la noche, bueno, habla de una sucesión de hechos que no son casuales, no son desafortunados, no están desconectados entre sí, sino que habla de un escenario de una violencia increyendo. Paradójicamente, a ese policía que deberá determinar la justicia quién es, y que debería ya haber denunciado, se perdió, se le escaparon esos dos cargadores con esos 32 balas. Paradójicamente, tenía dos cargadores con balas, ¿no? Bueno, nada, creo que es una imagen muy, muy fuerte, porque sabemos que la represión del parque indoamericano, que fue lo que luego suscitó que Cristina Fernández de Kirchner crease, que el Ministerio de Seguridad comenzó, entre comillas, como un error de un policía que en vez de agarrar balas de goma, agarró balas de plomo y disparó lo que derivó en dos muertes y en muchos heridos. Bueno, recordemos que la causa del parque indoamericano sigue impune, pero marcó un antecedente, un antes y un después, porque luego de eso se creó el Ministerio de Seguridad, protocolos, resoluciones respecto de manifestaciones públicas que ni Bullrich ha podido derogar. Y obviamente muy preocupado porque todavía sigue habiendo sectores de la oposición política que son outsiders de la democracia, que han decidido ubicarse como outsiders de la democracia, y esto es muy, muy peligroso. Por suerte hoy el pueblo se manifestó pacíficamente y dejó en claro cuál es el camino para evitar esto. Compañero. Bueno, Gabriela, te agradecemos. Sabemos que estás, te agradecemos mucho por tu participación en donde está la justicia, y bueno, seguramente te vamos a estar molestando más adelante para volver a hablar. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. 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 Gracias.